En la oscuridad, la soledad, la ansiedad, un pasado que te controla, el corazón llora Aguanta un poco más, ya verás que llegará tu paz Un rayo de sol cruzará tu ventana, solo espera el mañana Mientras tanto, levántate, si estás triste, escríbeme Oh, 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 dame una llamada, esta prueba será superada Aquí estaré por tu vida, oraré, siempre te recordaré Tú eres la niña de sus ojos, tú eres la niña de sus ojos Tú eres la niña de sus ojos, tú eres la niña de sus ojos La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios Sé que no es fácil, yo sé que duele, que a veces no quieres vivir Todo es tan frágil, deja que te consuele, cuenta conmigo, voy a estar aquí Tan solo resiste, respira, todo lo que dice la depresión es mentira Tu propio corazón contra ti conspira, pon la mira en el amor que nunca expira Este tiempo tan pesado, se quedará borrado en un rincón de tu pasado Lo sé, Dios de ti no se ha olvidado, Él te ama demasiado Confía en su cuidado porque... Tú eres la niña de sus ojos, tú eres la niña de sus ojos La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios Redignidos men José de Juana Remix Cuenta conmigo, resiste, respira Recuerda que tú eres La niña de los ojos de Dios 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 Yeah Redignidos men José de Juana Remix Cuenta conmigo, resiste, respira Recuerda que tú eres La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios Gracias.